¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Oyan! Hoy nos tocó de noche, hoy estamos de noche, miren. Primero que nada, para desearles feliz Navidad. El video del día de hoy va a estar súper, súper padre. Va a estar espectacular. Ya me vieron cómo ando, así bien, bien elegante. Si quieres saber de qué se trata, acompáñame a ver este video que va a estar... No, te vas a quedar con el ojo cuadrado. Muchísimas gracias a todos los que están suscribiendo. Gracias, suscríbete, suscríbete, dale like y pues acompáñame a ver este video que va a estar súper, súper padre. No, ahorita, sí, ahorita, a ver, estamos viendo. Si es esta la reservación. Sí, ah, disculpa. Porque es que está, está sucia. Oh, ok. Está muy, está muy sucio. Te pido una gran disculpa. Ya me voy a ver que te ahorita los robitos de mesa. Igual si gusta acompañarme para que le elijo una y ahorita le hacemos el cambio de mesa. Sí, sí está este Bruno. Bruno ya se retiró, pero... Ya se retiró. Ya se retiró. Ah, bueno, está muy bien. Sí, porque está medio sucio, sí. Sí, una gran disculpa. Yo me hago cargo de esta situación. Acompáñame, por favor, para que le elijo una mesa y enseguida le hacemos el cambio. Sí, está bien. Yo lo acompaño. Sí. Si quieres, yo voy. Ah, bueno. Sí, tú aquí, espérame. Sí, yo voy. Tú aquí, espérame. Sí, yo lo reglo. Te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada. Tu llegada, me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba. Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti. Y qué creen, y dijo que sí. Después de, oye, después de toda la odisea, dijo que sí, dijo que sí. Así que próximamente va a haber la candelaboda. Bueno, nos va a haber candelaboda y esperen fechas. Vamos a ver, nos vemos en el próximo video. A ver cómo vamos con los preparativos de la boda del candela. Adiós, bye, suscríbete, suscríbete, dale like.